Bueno, me robaron el video de raíces terrenales porque tengo indeseables en el teléfono, tengo gente que escucha y espía y no todos son buenos, y hay hermanas mías, hijas de mi madre y mi padre también, pero yo soy la mayor, y ellas nunca hablaron con mamá y papá de estos temas y yo sí, entonces roban todos los datos y obtienen cosas con mis datos. Mis raíces terrenales de la rama materna son francesas por parte de mi bisabuelo y mi bisabuela, ella era parisina, él era de la zona de los Pirineos, se enamoraron y se casaron, ella tenía un título nobiliario, su madre no se lo permitió, se lo permitió su padre, y vinieron a América a poblar la zona de Necochea, que es una ciudad en el sur de la provincia de Buenos Aires, fueron pioneros de esa zona. Mi bisabuelo prosperó, fue presidente de la sociedad rural, fundó la Unión Cívica Radical en esa ciudad, y fue también fundador del Cineteatro París, y una institución más que no me acuerdo. Pero yo esto lo tengo escrito en alguno de mis libros, que aún conservo el manuscrito. Todos los demás me los robaron porque estaban subidos a Google, y los editaron a nombre de otra gente, de otra persona. Y con respecto a mis raíces, por la rama materna, femenina, ya las mencioné, tenían un título nobiliario, mi bisabuela tenía un título nobiliario, y por la rama masculina, mi abuelo era de origen español, nacido en un barco francés, en un barco con bandera argentina, bajo bandera argentina. Su aspecto físico era caucásico, rubio y de ojos claros, y todos sus hermanos eran bastante bajitos de estastura, y muy morochos. Y bueno, y recalaron en Necochea, donde fueron huarteros, compraron una quinta, plantaron árboles frutales, y vendían frutas y verduras. Bueno, mi bisabuela, mi abuela y mi abuelo se enamoraron y se casaron, él trabajaba en el almacén de ramos generales de mi abuela, y tuvieron dos hijos, mi mamá y otro hijo más, quien murió joven. Bueno, mi bisabuelo tenía muchas propiedades, se fueron perdiendo, y mi madre también, y también se fueron perdiendo, gracias a la buena, a la bonomía, después se enojan cuando soy irónica, que contienen en el corazón las hijas de mi madre. O sea, quitarme todo lo que han podido a mi hija y a mí, y mucho más. Y por rama paterna, también eran franceses, italianos, y vasco-franceses. Y también, por parte paterna, mi bisabuela tenía un título nobiliario. Bueno, espero que les guste. No me queda mucho más por decir de mí, así que seguiré hablando de películas y de huellas perdidas. Muchísimas gracias. Chao, chao.